Aquí está, sigue el bailongo, aquí está el compadrito, ahora sí que, el nuevo contrabando del compadrito Arrulfo Rentería Junior, bueno, que se puse el bailongo, aquí estuvimos con el campo, David y Marisa lo que decían en esta buena boda de los campos de Bolímpas, ya nos vamos, ya nos vamos por acá, sigue el bailongo, sigue el bailongo, saludos a toda la familia que está por Estados Unidos que no puede venir, les mandamos muchos saluditos, muchas gracias a todos, vamos a seguir avanzando, vamos a empezar, Ahora sí que, el nuevo contrabando de Arrulfo Rentería Junior, sigue el bailongo, ya rebruzacando, miren nomás, miren nomás. Bien, de aquí, por favor. Bien, de aquí, por favor. Bien, de aquí, por favor. Y de aquí, por favor. Bien, de aquí, por favor. Y yo la llevo hasta la arena dorada Y yo la llevo hasta la arena dorada Y yo la llevo hasta la arena dorada Y yo la llevo hasta la arena dorada